Sí, sí, la verdad que sí, este, he tenido como muchos grupitos, era como los del rancho, los ranchos de la M, ya me invitaron por un video del Sandillón y pues a tener mucho éxito. ¿Así se llama la canción? El Sandillón, el Sandillón, así se llama la canción, es un saludo muchachos, saludo, ¿verdad? Y pues con Toño Elizárraga también, ahora es tanto alegre, ¿verdad? Ok, Simón. Y pues estuve también con los Jagger Norteños, Jagger Norteños, con otra cumbia también que tuvo un éxito también, gracias a Dios. Sí, sí. Este, y ahora, este, me están invitando para otro evento, para otro, otro video de muchachos de ahí de, de que la 4x4, era una cumbia, esos muchachos, son muchachos que andaban en la carrera del R15 con Chuy Navarro. Sí, sí, sí. Y ahora se separaron y ya hicieron su grupo y quieren que hagan un, un video con ellos, ¿verdad? Ok. Y pues sí, pues sí, ya me invitan para hacer videos con ellos, ¿por qué? Porque les doy fama, les doy este, mucho rating a ellos. El video de, el video musical de Oye Mujer, que sales también con, con, con Charly. Con Charly, con Maracowicz. Fue un exitazo también, ¿no? Ay, sí, sí, la verdad, sí, ese video, pues, fíjate que, que fue la canción, la canción que me motivó a mí porque, siempre la oía yo, ¿verdad? Siempre la oía yo, oye, mujer, todos los que han provocado en mí, yo me quedaba viendo nada, dije, ay, me voy a subir y voy a hacer como si yo fuera la mujer esa. Y sí, que, este, a otro evento que hubo, me trepé, me trepé, sin pensar ni nada, me trepé y cuando, cuando ya le están cantando esta canción, me subo. Y ya, pues, Charly, me empieza a abrazar, agasajar y todo eso acá, como, como siguiéndole, pues, a lo que es la música. Sí, sí. La canción, la letra. Y, pues, ahí caigo también, me caigo ahí con él porque me estoy abrazando y, pues, no me puede y, pum, me caigo. Y ya me paro, me paro, me paro como este, de espalda, así. Y ya, pues, sale lo que, lo que es el, 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 ¿cómo, cómo explicaría? Ok, a ver, dile. Pues, sí, 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 ya me, me levanto así como de nalguitas, así, pues, arriba para arriba y ya, pues, él me, acá me cacha y todo el pedo. Sí, sí. Y ya, pues, se hace la canción y, pues, se hace viral también, se hace la viral, la canción esa y, pues, ya, en cualquier evento que va, que va, luego les digo, la oreja y el cuerpo. Pues, oye, mujer, pues, oye, mujer. ¿Qué va, qué va? Y rápido y me la cuentan, a ver, ya me hablan ellos y yo también lo famoso del torito que me montan. Oh, sí, también. Sí, me montan ahí y me hacen, ay, mira, la monta, ay, mira, la monta. Y, pues, ya me ponen ahí como si fuera el toro. Sí, mon. Y, pues, ahí empiezan a luchar en el este, el este, ¿cómo se llama? ¿Francés? ¿Francés? Sí, mon. Se pone sombrero y todo eso y es el que me monta. Y, pues, es un, es un espectáculo bonito para la televisión porque la gente deja de bailar por estar viendo. Por ejemplo, la monta. Claro, sí, sí, o sea, ya se, se presta, pues, está bailando, está, ahora ya viene un show, por así decirlo, y la, y la gente lo sube a Facebook y rompes machín las redes, ¿no? Así es. Rompens machín las redes. En esa parte, ¿te cambiaste un nombre el tiempo a Roberto por la rola? ¿Esta también te hizo famosía o no? Fue sí la rola que sacó el señor este, el papá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, cómo se llama el papá. No, no, ya, jaripeo, pues. ¿Cómo se llama el señor ese? ¿No te acuerdas? No, él no creo, no creo que se acuerde más. No recuerdo tampoco. Sí, 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 este. Mira, aquí lo traigo, es de Guayabitos él, es de Guayabitos. Y él hizo esa rola. Por ejemplo, pues, va a poner, este, mi nombre porque ya ves que era un rolo, pues, lo iba a comprar yo después. Sí, mon. Ah, le iba a comprar, ah, pues, paga. y si la voz que ay me llamo Roberto pero me dicen Oyuki, donde está el ambiente si man, si man, si así más o menos es el señor Lalo, como este no, Lalo Mora no, este no, este no es, creo que nada ay como, mira aquí lo tengo ahorita te vas a acordar oye que, si tuviera si tuviera, si tuviera si tuvieras la oportunidad de estudiar rebobinar un poco más tu vida te hubiera gustado ser un profesionista de algo sabemos que a veces no queremos cambiar la vida que nos tocó dependiendo de como habrá sido si fue muy difícil, si fue muy cruel si fue diferente si se rebobina el tiempo te gustaría hacer algo más quisieras hacer algo más no, no, pues yo ya así con lo que estoy, estoy a gusto ya estudiar para que ya vaya que para acá yo lo que importa es darle darle este, mucho a mi público mucho como se esperaría darle alegría darle mucho, mucho claro espectáculo alguna profesión que te guste que digas esta está chida profesión de qué profesión de trabajo no, pues mi profesión es a veces que me gusta arreglar carros alegóricos arreglo carros alegóricos este, me gusta decorar quinceañeras cosas así ok también te crees eso escenario así de trono, de reina y todo eso es lo que me gusta ok ya me acuerdo el nombre se llama Amado Mora el papá ok el papá Amado Mora es de Guayaguitos ok le mandamos un saludo